¡SUSCRIBETE! El end valdrá la pena Bueno, iré a por Mira, me dan corazón Corazón, brujería Aumentar ataque mágico un 55% durante el segundo Cuando te golpean piedra del odio Amplificar ataque mágico, locura Está guapa la de la locura, eh La locura para una build de velocidad Es que mira, si tienes 6 locuras Ganas 125% durante 5 segundos Dios Esta calavera es común Bueno, las dos son comunes, ¿no? No son de mis favoritas, la verdad Cuando un enemigo es derrotado, recupera PS Acabo de conseguir La mejor bendición de todas Es la mejor bendición de todas, ¿verdad? Au Tío Me cuesta, tío Me cuesta por ahora, ¿eh? Son un poco lentas estas dos, ¿no? Ahí va, que esto no es una persona Bueno, persona Son un poco lentas estos dos, ¿no? Me podría haber dado algo mejor Vamos a buscar de estos Dios, me cuesta un montón Eh, matar con estos, ¿eh? Pero estoy ganando vida Con la bendición esa Gana uno de vida Uh, legendaria Aumenta el ataque físico y mágico un 70% Si tienes dos enemigos o menos a tu alrededor Dos enemigos o menos Dios, eso es una pasada, ¿no? Es que mira Lo que estoy pegando Estoy pegando prácticamente el doble Dios, que hostias meto, tú Uh, legendaria El samurai Uh, podemos ir a velocidad, ¿eh? ¿Intentamos ir a velocidad con la locura? Esto que da duelo El dinero recibido por enemigo Atacado Aumenta un 5 Según el 3D Solo puede afectar un enemigo común máximo Un enemigo común máximo, no común Todos los ataques contra enemigos Con menos de un 5 DPS Infligirán daño crítico Todos los ataques contra enemigos Con menos de un 5% DPS Ah, vale, 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 vale Después acumulado también Uh A ver el ninja este De velocidad Un maestro itinerante de la espada Procedente del reino de oriente Que cayó ante Carleón Esta calavera tiene la habilidad Corte único Deja una marca a los enemigos atacados Al intercambiar Realiza un corte limpio cargado Que influye daño físico Ok Realiza 5 cortes Que influye daño físico Carraga hacia adelante O sea, a ver ¿Y qué hace? Carga hacia adelante Hiriendo a los enemigos Con cuenta de su paso Luego envaina su espada Influye daño físico Al envainar Todas las marcas desaparecen Ah, vale, vale Vas pegando marcas Tatatatatatatatata Y luego cargas, ¿no? Ey, me gusta el samurai Las marcas solo se pueden romper Con la habilidad, ¿no? O sea, si es así ¿Cuánto les ha quitado? ¿Le ha quitado ciento y pico Con una marca nada más? Vale, este personaje Está un poco broken, ¿eh? Este personaje Está un poquito broken Yo creo, ¿eh? Vale, tienda ¿Qué me puedo comprar? Tacaño más A ver, ¿qué estamos buscando? Locura Queríamos Locura Locura duelo Bueno, locura duelo Es ejecución, ¿no? Tengo algo de eso Mira, ahí está duelo Vale, me llevo la espada Y esto para generar oro Está muy bien ¿Qué hay aquí? Podría ver esto, ¿eh? Es si generas más oro Espérate, ¿eso cuál es? Es que el end No lo quiero para nada ¿Esta es de velocidad? De velocidad ¿Y este tío? ¡Qué guapo! ¿Qué pasa, nena? ¿Cuántas marcas deja? Le acabo de quitar 600 Casi La velocidad de carga Es correr un 10% Bate las alas del Pegaso Recibe vulnerabilidad Por un tiempo Igualándose donde mira Aventa la velocidad Ataque un 15 Y velocidad de momentum un 10 Anillo de viento Puede estar bien, ¿no? Esto me pide 30, ¿verdad? Ah, no, 100 Esta es única Necesita 100 Huesos, huesos, huesos Creo que voy a intentar ir a velocidad Vale, pues he conseguido Dos de duelo y de marcha 1% por cada hit que le haga ¿No? Hasta un 10% Vale Está guapo, eh Sin marcas Le quito 100 y pico Qué barbaridad Voy a romperla Es infrecuente Me da 11 huesitos A ver, bobo Oye, aún tengo la bendición esa De recuperar vida ¿No? Parece que no ¿La he perdido? La bendición de recuperar vida ¿Esto qué es? La de ronzuelo Velocidad Vale, pues Es mejor que el bomberman este, ¿no? Esto que me daba Velocidad de ataque Buah, ahora estos buffos de velocidad Fuesen más permanentes, tío Sería increíble ¿Esto qué es? ¿Aumenta el daño del ataque por la retaguardia? Vale Mecha, pantano Ejecución Ejecución era, ¿no? Ejecución también era importante Ejecución Vale Así que estas reliquias que dan Ciertos atributos La mayoría son Normales, ¿sabes? Uh, huesitos Esta me da huesitos Chicos, ya no tengo el La bendición de recuperar vida Con enemigos, ¿verdad? La he perdido ya Wow 50 Creo que la he perdido ya, tío ¿Qué pasa? Ay, coño Chicos Igual durará un par de mapas nada más Porque no puedo ver los buffos De ninguna forma Me la va a quedar Hasta que le intercambie Sí, creo que ya he perdido Bueno, ya creo, no He perdido el buffo de recuperarme, la verdad Una pena Durará un par de mapas nada más 51 huesos A ver, ¿cómo es la evolución Del samurai, eh? Tiene que ser épica ¿Estamos grabando? ¿Tengo audio? Perfecto Perdonad si me veis Que parezco un puto Ocultista, psicópata Pero tengo mucho frío, eh He fallado Joder Coño ¡Dios! ¡Dios! Es que ese ataque quita una barbaridad, eh Igual cada densidad de habilidad No me vendría mal Lo uso de la recarga Intercambio En ser como Aumentar la campana Me lo llevo A falta de algo mejor Aquí está la araña Y no puedo todavía, tío Qué pena Pa, 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 pa A ver Que no me maten ahora, ¿sabes? Ahora Eh... Uh, se ven un montón de fantasmillas, eh Está muy guapo el tema de los fantasmillas Quitó, quitó muchísimo Hijo de la gran... Puta No os caigáis Qué pereza Ahí, vida Por favor Debería aumentar el ratio de las bolitas de vida Un poquito Hijo de la gran puta Hijo de la gran puta Vamos a buscarle Me vendría... Con este personaje creo que me vendría bien las alas Joder Siempre me dan en los lanceros estos Me muero, chicos Son demasiados, eh Y no veo quién me ataca Uf, a veces no veo quién me está atacando ¿Dónde voy a llevar esto? 50% Aumentar el daño Recibí un 30% Al subirse un mapa Vale Habrá que hacer un esfuerzo, ¿no? Queda aquí Ataca a distancia con una lanza Centauro Vale, pero espérate Primero queda aquí abajo Resistir marcha Mutante de brujería Resistir... Eso me va a venir bien No, voy a ahorrar No sé exactamente para qué Pero quiero ahorrar ¿Qué pasa? Me está como tirando al suelo Vale ¿Vale? Superado ¿Esto qué es? Al intercambiar Creo que un mortis es gigante Me va a quitar esto Aunque pierda los... Es que los fueguitos son muy buenos Me va a quitar este Aunque tampoco intercambio mucho ¿Sabes? ¿Qué beneficios me da? Mutante y ruinas Mete unos hostias A vuestra casa Más huesitos Let's go Tío, el artificiero este No paran de dármelo, eh Todo el rato A ver No le di a ninguno Soy buenísimo Vale, una menos Dios Dios Lo he hecho más o menos, eh Me gusta mucho la arpía Aumentar la velocidad de ataque un 30% Creo que es mucho mejor que aumentar el daño, eh O me llevo esto Espérate ¿Prefiero eso? O es que el centauro es bastante daño, eh Nada, voy a romper esto Qué poquito me faltó, tío Ah, qué poquito me ha faltado Coño, me ha caído en toda la cabeza Los fantasmillas Los fantasmillas esos meten bien, eh Espejo mágico Intercambiar petrifica a los enemigos en una zona amplia Recientemente han recibido un 10% Nah No sé si es bueno No sé cuán bueno puede ser Qué asco me dan los arqueros esos, eh Ay, las marcas se les caen para siempre Las marcas no se agotan Uh ¿Esto qué es? Ah, este es el Dead Cells El prisionero Bueno, el prisionero mola, ¿no? Además es de velocidad Uh, debería usar más eso Lo que hace es que romper esto ya me daría para la... La araña, tío Espadón, blando una espada, no sé cuánto Pfff Me da un poco de pena Qué guapa ese ataque ¿Qué es la espadita que sale encima? A ver el intercambio cómo es Lo del pergamino, ¿qué es? Al efectuar ataques normales hay probabilidad de conseguir células Tras reunir 5 obtienes un pergamino Vale ¿Dónde veo las células que he conseguido? Estos no dan células, ¿no? No tiene pinta Ah, pero espérate Voy a romperlo, chicos Me da pena, ¿eh? Pero... Quiero el Samurai Quiero el Samurai Otra inmunidad de daño trampa hasta que superes 3 mapas Eh, voy a llevármelo Así me curo entero Esto no me vale Esto creo que tampoco Mecha y pantano Yo tengo de eso, creo Oye, es muy complicado conseguir 6 de cada cosa, ¿no? O sea, me refiero... Me parece bastante complicado Otro día le metemos caña al prisionero, ¿vale? Qué asco me da el arquero ese, tío Otro día probamos el arquero A ver qué tal es ¿Esto qué es? Aumentar la obtención de oro un 20% Aumentar los PV máximos en 35 Tacaño y corazón ¿Qué podríamos quitarnos? ¿Podríamos quitarnos el Grimor? Y el Grimor está muy bien, tío Voy a quitarme esto La piedra del odio, eh Creo que no me está rentando nada Con esta al menos ganamos un poquito más de todo Me falta velocidad de ataque Un poco Coño, la bola Fui directo a ella, ¿sabes? Buenas, heredas No está aquí la araña, qué pena Bueno, está superando esta fase Si la supero con éxito ¿No me muero? Evolucionamos al Samurai A ver qué tal es, tío Me da pena haber tirado el prisionero Muy bonito, tío Es muy, 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 muy bonito Y seguramente sea un muy buen campeón Pero mi objetivo desde el principio Ha sido mejorar al Samurai, ¿vale? Y si... Mira, qué falso ¿Cómo me ha dado eso? No me toquéis los cojones, por favor Vale Coño, por saltar, ¿sabes? Full inseguro ahí No hay que bajarme a esa hora, eh No, era la otra Ahora esta va a tener un montón de vida No, pero... Ah, mierda, fallé Buah, qué desastre, tío Uff Cali ahí No, hombre, no ¿Cómo esquivas eso, loco? Me acaban de meter tremenda maliza, eh No, joder Es que lo he fallado ya dos veces seguidas, eh Qué mal lo he hecho Qué mal lo he hecho, tío Qué mal lo he hecho Qué mal lo he hecho, madre de Dios Lo estáis crítico en fin es una cantidad fija de daño adicional La única cantidad de momento entre a un 100% La verdad es la velocidad que tengas ¿Qué tal esto? Qué mal lo he hecho, tío Bueno, no importa Vamos a ver la evolución a ver cómo es ¿Y qué tal es? A ver Uh, a ver, a ver, a ver Qué guapo Logra es bloqueado, el misterioso final de las artes ¿Pero hace los mismos ataques? Lo que tiene abajo es una barra que está cargándose Neosamurái Una espada así solo se consigue después de toda una vida combatiendo Esta calavera tiene la habilidad corte único O sea, atacar, es una marca, bla, bla Cuando el medirón está lleno La habilidad cambia a corte de luna llena Corte rápido, vale Reinicia el tiempo de recarga tras impactar en el enemigo Vale Es igual Es exactamente igual Solo que tiene lo de cargar la barra abajo Cuidado Joder Bueno, ha sido bastante daño, ¿eh? Hago bastante daño, ¿eh? Lo único es que... Sustain tengo cero, ¿eh? ¿Eso es una vida? No Sustain tengo absolutamente cero Está guapísimo el samurái, ¿eh? O sea, mola un montón, tío El diseño del personaje está chulísimo Lo que es la barra tarda un montón en encargarse, ¿no? Tío, los enemigos a los que no les puedes cancelar Joder Los enemigos a los que no se les puede cancelar el ataque Tela, ¿eh? Quiero ver al menos el ataque especial, loco Vale, la hamburguesa que me regenera 35 Vale No Espíritu del agua Ataque mágico Y esta quinta esencia aquí arriba Daño mágico y tal, ¿no? ¿Puedo hacerle red roll? ¿Puedo hacerle red roll? No Bueno, puedo hacerle red roll abajo, ¿eh? Aquí ¡Bumba! Aumenta la tasa crítica un 2% durante 3 segundos Este efecto se puede acumular hasta 20 veces Eso está OP, ¿no? Aumenta la velocidad de ataque 55 durante 3 segundos por eliminación Vale, esto creo que está muy OP Voy a quitarme el grimorio Y me voy a llevar esto también, ¿no? Y me tengo que quitar lo de generar oro Que ya, bueno Perderé a tacaño y marcha, ¿no? Bueno Esto creo que está mucho mejor, ¿verdad? Vale Vale, easy Lo menos que estos explotan, tío ¿Dónde he perdido de tanta vía ya? ¿Habéis visto eso? Dios Y le acabo de quitar 2.500 Oh my god Vale, el samurai este Múnico lo que acabo de coger Estoy un poco broken también, ¿no? Oh, aléjate El samurai está OP ¿Este que me daba? Una bendición, creo, ¿no? Ah, no Me cambiaba las ata- Bloquea el próximo ataque enemigo Y realiza un corte cargado Me fue daño físico El objetivo recibe todas las marcas posibles Si contra tan impacta El medidor se llena por completo Vamos a probarlo Hay que timearlo bien Hay que timearlo bien Es complicado Dios, lo que pega Si puedo timearlo bien Contra un boss No sé yo si esto es bueno La verdad Mierda Los héroes ¿Qué pasa? Que me están bloqueando todo Hmm La vida Vale Buah, F Cuidado A menos esta que es bastante pocho Es que el poder ese es una locura Uh, el ninja Viento perforante Tenía viento perforante yo aquí, ¿no? Sí Pues claro, ahora que me quito Me puedo quitar corazón Pero es que si me quito corazón Pierdo un montón de vida Bueno, da igual, ¿no? Total Para la vida que me queda Para la vida que me queda Esta Esa habilidad está muy rota Lo único que tengo que hacer es un mago Con la Con el bloqueo ese Joder Joder Mierda No me he enterado, tío He llegado muy débil Me han hecho muchísimo Las Las hermanas me han destruido Me han puto destruido Pero me ha encantado el samurai O sea, la R La R La R, el ultimate, sí Bueno, la barra cargada Guanchotea voces, ¿no? O sea, le he quitado 4.000 A uno de los héroes Con eso puedes guanchotear un boss, ¿verdad? Wow, tío Si me vuelve a salir Lo voy a volver a coger Me ha parecido increíble El samurai, tío Me ha parecido increíble El samurai En serio, ¿eh? Reduce el daño del residuo De las calaveras de poder Un 10% La velocidad aquí Movimiento de las calaveras De velocidad Mira, con esto puedo ganar Un poco más La recarga de quinta de esencia Un 4% Los peones máximos Esto está a tope Esto está a tope Esto está a tope Ya le daré esto Cuando me sobre Brutal, ¿eh? Me ha parecido brutal El neo-samurái este Increíble Chicos, la verdad Que no he llegado muy lejos Me han reventado las hermanas No sé por qué me han reventado Tanto, tío Mira que tengo El combate bastante dominado Me sé todos los ataques Pero bueno, me he despistado Yo qué sé, chicos Espero que os haya gustado Nos vemos Chaito Gracias нез reviewers No sé por si en el virus No sé por si Pero hay una velocidad Sin embargo